¡Suscríbete al canal! Vamos a ver de qué se trata Creo que estaba en volumen Sinceramente Oye, no juegues Yo hago eso Bueno, no sé si empecé Creo que es de Playstation 4 Pero yo hago eso y a mí no me sale Y creo que ha quedado clarísimo en los directos Trato de disparar sin apuntar con el Spitfire Y no me sale Ah, huevo, tengo que estar apuntando ¡Eh! ¡Todas le entraron! A mí, les juro que yo dibujo La silueta del enemigo haciendo eso Es una jalada Pero bueno, qué bueno que a muy parra sí le sale Uy, no Otro Bloodhound Me encanta el estilo de este video Porque es como que Es como un Anécdotas de Palen Pero con el estilo de Boy Parra Haciéndolo con sus animaciones Y no diciendo ni una sola palabra Solo con sus animaciones Y suena bastante Se ve bastante fresco esto también ¡Qué cool! Buen video, buen video Buenas jugadas Buenísimas jugadas No creo que ve este video Pero, pues a ver Igual, te mandamos un saludo Al compa Al compa Moy Y al compa Palen Algo que me encanta de Moy Parra También es que Hace videos De cómo animan A ciertos personajes Ya había subido uno de Watson Y ahorita subió uno de Loba Este Aparece que los he visto Pero no Realmente no los he visto El que a lo mejor los vio Fue mi hermano Porque tengo Mi cuenta en la consola Y luego veo videos en mi cuenta Pero ¿Titanfall 2? ¡Ay! ¡Por fin apareció Bloodhound! Creo que Bloodhound No había aparecido Y este es uno de los primeros videos Donde aparece Bloodhound Ah, no Ya me acordé Creo que este sí Ya lo había visto Creo que sí Pero no me acordaba De esta intro ¡Órale! Bueno, si estoy consciente De lo que es el mock-up Sin embargo Nunca Nunca le había prestado Mucha Bueno, no me había imaginado Que tan Tan fiel o leal Es a los movimientos Que graba Bueno, a lo mejor Le mueven algunas cosas ¿Verdad? Pero no es como Que sea al 100% Porque estaba agarrándose la mano Y en la animación Estaba agarrando el bastón Veintes la mano No le había visto No, no me había visto No, no me había visto No, no hay ninguna cosa Pero no me había visto No, no me canta Venía a ver No, no me ha visto No me acuerdo Ok, estuvo bueno Este me lo estuvieron spameando mucho Literalmente en mis transmisiones de Twitch Me estaban diciendo y diciendo Y les decía que no me spoilearan Entonces creo que más o menos sé de qué trata Pero a ver, vamos a ver Año 1 Ah, se mamó el Revenant Ah, no, pero eso fue de otro video Que yo recuerde eso era de otro clip Ajá, porque este video ya tiene Es reciente, no es de cuando fue el año 1 Fancy Yo quiero una esquina así de Prowler La neta hace falta Ah, esa mira está perrona Deberían meter más cosas así Como las que mete muy parra en sus animaciones Estoy consciente de que eso es un easter De que pones varias Varios postes Y Watson les pone como que sentimientos Pero no estoy completamente seguro Oh, se lo reconstruyó Ojalá Ok Tengo sentimientos encontrados con este clip Después de lo que pasó con los Con el fantasma fragmentado Porque la neta nos estaban haciendo Encariñarnos con Con Caustic Y creo que este fue un golpe muy bajo Por parte de muy parra Porque esto lo hizo antes de que nos Nos diéramos cuenta Que Caustic fue el topo Y Caustic fue el que le rompió el corazón A Watson La neta se mamaron con eso Y jugaron bien gancho Con nuestros sentimientos Pero bueno Está bien No, yo no me quejo Yo no me quejo en lo absoluto Este video también me lo estuvieron spameando Pero este es más reciente Creo que no pasa de los 3 o 4 días Pero al parecer Me dijeron que tenía mucho que ver con Titanfall Y de hecho desde el título se ve Entonces bueno Vamos a ver Que trata Desde el vacío O sea el título lo dice Pero Jack Cooper jugando The Last of Us Ah The Last of Us 2 Ok Bueno es que es como el Jack Muy parra O el muy Muy Jack Jack parra No sé cómo llamarla What? Hay varios easter eggs Si te dan cuenta Muy parra Siempre mete muchísimo Muchísimo Muchísimas cosas escondidas ¿Supra a oler? La garrapata Se lo está trolleando Se lo está trolleando Se lo está trolleando E Daña I bras Hip 없다 ¡Madre! ¡Ah! ¿Qué video tan... tan curioso? Pero sí fue una referencia directa a lo que antes hacía muy parra con lo de... con lo de Tooncraft, porque antes hacía animaciones de Titanfall, para los que no sepan, de hecho, miren. No sé si alguno de ustedes haya visto esta animación, pero en lo personal fue mi favorita en ese entonces, porque en ese entonces yo me hacía pasar como si fuera un piloto de Titanfall con la habilidad del holograma. Y a mí me gustaba mucho este personaje y me identificaba muchísimo con este porque decía, ah no manches, yo soy el del holograma, pero estaba muy muy bueno. Y hasta la fecha me trae muy buenos recuerdos de cuando jugaba a Titanfall 2. Todavía lo juego, vea, pero en ese entonces era más y estaba intentando entrar a clanes y ya saben, lo competitivo y lo típico de un juego cuando está en su... en su alto y es que esta garrapata está bien chistosa porque a lo mejor muchos de ustedes no conocen estas animaciones pero siempre se enoja y por ser una garrapata, explota. Mira. Es que el holograma siempre tuvo esa... ¿cómo se llamaba? Es esencia del troleo. O sea, y por eso mismo Mirage tiene esa habilidad. O sea, creo que no hay personaje al que le hubiera quedado mejor en el holograma que a Mirage. Por lo mismo, porque se presta muchísimo al troleo y a mí me gustaba justamente por eso llevarme al holograma. Se prestaba muchísimo, muchísimo para trolear y luego sí te llevabas buenas ejecuciones con eso. A pesar de que no era lo mismo que en Apex, que se luce más una ejecución, en Titanfall también sentías muy chido. Y hasta el momento este ha sido uno de mis personajes favoritos aparte de Bloodhound. es que me encanta porque es como si mandaron un ejército de puros hologramas. duro y y ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.